Involucradas en la investigación del niño Lorenzo González Cacho se reunieron esta tarde en el Instituto de Ciencia Polense de Miramar. La reunión es para actualizar los pormenores de esta muerte registrada a principios de marzo en Dorado. Pero previo a esta reunión, el Secretario de Justicia había dicho que espera que para la próxima semana el Instituto de Ciencia Polense entregue todo el expediente del caso. Hasta el día de hoy, que para la próxima semana van a tener los resultados. Eso no quita que si encontramos hoy alguna otra circunstancia u otro ángulo, volvamos nuevamente como equipo que somos a solicitarles la información, la evaluación y análisis de la evidencia pertinente. Somoza no respondió si el caso está esclarecido ni soltó prendas sobre cómo ocurrió el asesinato del niño Lorenzo. Gracias.